en el reto cuatro elementos en avances tenemos el día más importante de la competencia para los que esperan un paso a la final y esta es la última oportunidad de ganar un elemento así que es ahora o nunca por ese motivo vemos un reto de a tres mujeres con Ina, Adi y Carolina en el que Ina se va quedando atrás en el salto alto mientras que Carolina logra sortear bien el obstáculo luego pasamos a Rodel alzando una barra para encender los átomos de fuego en los que no se le ve competencia atrás para luego verlo gritar como si hubiera ganado algo luego de un intenso reto pero podría haber perdido Rodel por supuesto pero yo lo veo como un grito de victoria hay otra sección con Adi y Carolina en el reto de agua en el que Carolina va adelante para luego verla celebrando como si hubiera ganado ese reto mientras que Adi se ve con tristeza puede que cambien las cosas y que sea solo un engaño pero si son sospechosas estas imágenes también está Ricky que abraza Carolina al finalizar el reto de semifinales entonces quedamos con la duda de quiénes serán los finalistas de este reto con esto mañana será el capítulo más emocionante hasta ahora cuando hayan eliminados sin inframundo a un paso de haber llegado a la final pues bien ustedes a quién apoyan déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo un comentario y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo